Los saludamos todos, 3, 2, 1, esquema. Ya seguir llamando la atención del palco, aunque tú cantas antes. Canto después, cabeza de cartel, su cabeza es que cartel, ya se tarde en el cuartel. Soy un llamado en un cartel, por mucho que no me pasa, tú nunca me vas a ver. Vives en la suela de mis pies, como la mierda que hice antes de ayer, o el chicle que pegué. Vives como mi es, en el recuerdo del recuerdo, del que recuerda lo que no fue. A eso me refiero, te pongo la carrera y te paseo como el perro. Te doy cosas, te digo que te quiero, cuido de mis mascotas, aunque al día no las veo. Sabes lo que estoy diciendo, porque yo no. Se llaman los lichares, por lichares que por quién, que me digan lo que he dicho y que no me acuerden de yo. Lo mío no es saltar el vacío, lo mío es saltar de un cuarto y sobrevivo. Porque de vos no estoy conmigo, la pata es un antibalas de cemento. Hasta el muerto que es sencillo, tú eres muy sencillo, deberías estar muerto. Yo lo hablo correcto, yo correcto frase, digo el suyo, cheto, la brilla, la brilla. La brilla, la brilla, tú que has mirado al espejo, si yo te dejo perfecho, soy demasiado sencillo. Debería estar muerto, pero siento tan sencillo, me ahorro todos los complejos. Así es lo que estoy haciendo, ¿qué te crees? Dice el Alec, lleva una vida como mi ex, porque me ahorro lo que fue. Llevo una vida como tu ex, porque mi vida es una fantasía y tu ex también. ¡Bua! 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 Yo no tengo laberito, tengo cuatro o seisitos dentro de mí. Como un niño con cuatro curas, tengo cuatro dentro de mí. Y te juro que ni al que me vale todo el dinero que vale, me voy a salir. Me vas a salir de una buena cabrón, eres súper bueno, te lo digo, bro. Pero a mí no me haces nada, no me dan la cara, porque solo me dicen cosas raras por el microfón. Y a mí no me sirve de nada, porque eres un cabrón que te piensas que de vuelo, por favor. Que por mí salgo así tan a gusto, porque me salgo. Soy un salido y solo estoy a gusto si me salgo, zona de confort. ¿Sabéis por qué no le rey voy a contraer? ¿Por qué cuando mando no gajo ninguna? Porque me parece un combate infar. Iron Mike contra Sascura. ¡Bua! Y no quiero ganar, quiero que quede la duda. Para que digas que te he tocado. Y no digas llorando por preguntas. Llorando por preguntas, ¿tú qué sabes? ¿Crees que eres bueno contra Lale? Y no estás sintiendo nada. Y encima no me jode, porque después de esta pelea me pongo tu cadáver. Te piensas que eres bueno, pero no tienes la llave. Claro que es un combate infar contra Lale. ¿Por qué es un combate infar? Porque divida lo que divida siempre va de animales. Sí, siempre va de animales. Hoy 16, vamos ya a tu casa. Ale. Hoy 16, vamos ya a la casa de la madre. Ale. Sí, quedo con ella, soy el Ibai, porque hoy no se sale. Pero si te entra, y te voy a hacer un armane. ¿Me vas a hacer un armane? Enhorabuena, bro, estoy contento de que me suman su género. Por cierto, porque no sé qué sería saliendo de esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto tiempo llevas sin usar lo que estás viendo? Lo que yo no estoy viendo. ¿Y cuánto tiempo hace que tú no te la ves porque te estás cogiendo? ¿Qué no sé si te haces al control infierto? Sí, me están pagando. Al contrario, a ti sí te están pagando. Y aunque me pagaran, no me tatuaría. Aquí el nombre de otro pavo. Y tú llevas una cara, llevas un nombre y está bien adaptado a que lo adivino. Me diste. Toma, a cuatro. Eres experto en mentir todo el rato. Eres experto en no parecerlo ser, no, pero ser un pollaco. Eres experto en decir lo que tú estás haciendo y decir que lo obtenemos todo el rato. Porque tú también tienes en el pecho el hombre todo tatuado, pero tienes la testa tan grande que lo estás tapando. Una más que dices de gilipollas. Yo tengo nombre de una marca a tu lado de la persona. Como la que se pone el nombre de suena por la silicona. Tienes tanto carima como una huella de goma. Y digas a la prisión. A ver si un miedo de un calón. Última. A ver si un miedo de un calón, pero eres un carca. Demasiado de falta. Eres un fantasma porque vas todo el día con la manta. Te falta demasiado para igualar lo que estoy haciendo. Yo llevo una persona y tú llevas una marca porque contigo tienes una marca personal. Tu montaña y el deporte de personas se valga. Tiempo. Jurao. ¿Qué va, cabrón? ¿No hay de hecho a Ale? Tres, dos, uno. ¡Cabrón! ¡Vivo para Ale!